Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails, y en esta ocasión quiero presentar para ustedes un diseño navideño para lucir muy elegantes. Tenemos aquí ya la uña de la ProHand preparada, y voy a aplicar dos capitas de Protein Bond, abarcando toda la placa de la uña, para lograr así tener la máxima adherencia de nuestro acrílico. Voy a realizar técnica de reversa con el acrílico Petas de la colección Bride, con monómero natural. Voy a tomar la primer perla, una perla considerable, dándole un poco de tiempo. Aplico. Si se dan cuenta, en este caso no estoy utilizando la forma para escultura, ya que la almendra de la uña plástica, en este caso, es bastante grande, y es otra manera en la que podemos trabajar la técnica de reversa. Voy a marcar la sonrisa, teniendo en cuenta siempre los aspectos de simetría para nuestras anclas de tensión, presionando el acrílico, y ahora voy a tomar una segunda perla para el área de cutícula, procurando que sea del mismo tamaño que la perla anterior, y la coloco con nuestro dedo inclinado, para de esta manera lograr que el acrílico, por sí solo, vaya bajando y no nos cueste tanto trabajo manejarlo. Vamos difuminando hacia la perla anterior, y podemos seguir marcando todavía un poquito más nuestra sonrisa. Ya que terminamos de darle definición a nuestra sonrisa, ahora sí voy a aplicar la forma para escultura, como tradicionalmente lo hacemos, colocándola por debajo de la uña, y sosteniendo para ajustar en la parte inferior, y después en la superior. Voy a trabajar con el color Passion de la colección Romance, recuerden que es un magenta intenso, con una textura muy muy fina, y es un color que se va a usar muchísimo en la temporada de invierno. Voy colocándolo en la línea de sonrisa para darle mucho mayor definición. Y ahora lo vamos a difuminar hacia la punta, muy suavemente flotando el pincel. No olviden marcar la cuadratura desde aquí, para evitar limados excesivos. Ahora voy a ocupar una mezcla que tengo en este vasito, donde ocupe el color Bouquet de la colección Bright, y diferentes gliders, como lo son el Glider Foncadelic, el Glider Rockstar, el Glider Ice, y nuestro Glider Tradicional, para dar distintos efectos avioletados y en color azul. Voy a tomar la primer perlita de nuestra mezcla, y la voy a colocar en el centro de la uña, fíjense cómo tiene destellos avioletados, que le va a dar otro efecto de luz y refracción a nuestra uña. Voy difuminando hacia el color Passion, y ahora hacia la punta, considerando que voy a dejar parte de la punta cristalina. Marcando siempre los laterales, y ahora voy a ocupar el acrílico cristal. Tomo una perla que voy a descargar en la punta, para terminar de marcar, y ahora difumino, hacia la perla anterior, dejando solamente una base, para después comenzar a encapsular, por completo, con acrílico cristal. Voy a tomar la primer perla, que voy a colocar, en la línea de sonrisa, que es donde se encuentra, la línea de tensión, que es lo que debe de tener mayor grosor, en nuestra aplicación. Y de esta manera, continúo hacia toda la punta. Ya que tenemos, completamente, seca nuestra aplicación, voy a comenzar el limado, con la lima Zebra 100, profesional de Organic, en los faldones, y en los laterales, teniendo en cuenta, todos los detalles técnicos, que debemos de llevar a cabo, para lograr nuestra punta, la punta cuadrada. Ahí está, ahora nos vamos, hacia la punta, también de manera recta, para continuar, sobre la superficie, de la uña, con un limado envolvente. Ya que terminamos de limar, ahora voy a utilizar, la lima Spongy, de grano 180, para retirar, los rayones, de la lima anterior, teniendo especial cuidado, en la punta, ya que recuerden, que es completamente cristalina, y deseamos obtener, mayor transparencia, a la hora de aplicar, el Finish Gel. Voy a retirar el polvo, con un cepillito, y después, con nuestra gasita, empapada, de Synergy Wipe. Para de esta manera, disolver, o retirar, todo el polvo, que pueda causar, algún grumo, al final, de nuestra aplicación. Voy a realizar, ahora en la parte de arriba, una textura, con dos Organic Color, metálicos, que son, el Metallic Gold, y el Metallic Silver. Voy a utilizar, monómero natural, y me voy a auxiliar, también, de un punzón, para ir marcando, esta textura, diferente. Tenemos un punzón, y voy a tomar, con mi pincel, Organic Design Sculptor, la primer perla, del Metallic Gold, una perla, mediana, la voy a colocar, en este lateral, y voy a tomar, otras dos perlas, mucho más pequeñas, del mismo, Metallic Gold, y otra, de Metallic Silver. La colocamos, en otro lateral, dejamos, unos segunditos, a que tome, más consistencia, y voy a ocupar, el punzón, más grande, para marcar, primero, la perla, que pusimos, al principio, para perforarla, y de esta manera, crear, una especie, de anillo, ahora, con el más pequeño, hago exactamente, lo mismo, en los otros dos, para seguir, colocando, diferentes anillos, alternando, los dos colores, metálicos, hasta realizar, la textura, ya que tenemos, realizada la textura, voy a utilizar, ahora, una perla bicolor, de ambos colores, metálicos, formando, como una hoja, para después, partirla, por el centro, con el dorso, de mi pincel, vamos jalando, para lograr, que se hagan, dos líneas, encontradas, dándole, una terminación, mucho más afilada, y ahora, si vamos a utilizar, nuestro nail art pen, en color dorado, para realizar, unos pequeños puntos, que vamos a colocar, entre cada uno, de los anillos, para darle, mayor armonía, después, voy a utilizar, una mezcla, de gotas de arte, que tengo, en un vasito, donde utilicé, 20 gotas, de arte, grape, o uva, con 18 gotas, de arte, blue, para lograr, un color, púrpura, en medio vasito, de monómero, voy a tomar, con mi pincel, especial, para gotas de arte, solamente, con la puntita, del pincel, dejando descansar, un poco, en la servitualla, para retirar, exceso de humedad, y colocarla, en el centro, del primer anillo, dejando, que el acrílico, se auto, nivele, para que tenga, una forma, de esfera, y al final, cuando apliquemos, el finish gel, va a tornarse, cristalina, vamos a dejar, a que seque, perfectamente, para aplicar, nuestro terminado, ya que está, por completo, seca, la gota de arte, voy a aplicar, una capita, de protein bond, en área de cutícula, y ahora si, continuamos, con nuestro terminado, que es el finish gel, cubriendo, toda la superficie, y procurando, solamente, contornear, la textura, que realizamos, para que no se vea, solamente, como una bola, de acrílico, cuidando, perfectamente, pasarla, por en medio, de los anillos, sellando, la punta, también, muy importante, en especial, porque es cristalina, y donde, si vamos a aplicar, finish gel, va a ser, sobre la gota de arte, para que podamos, ver el efecto, de una piedra, de cristal, y vamos a dejar, curar, en lámpara OB, de 36 watts, de 2 a 3 minutos, ya que transcurrió, el tiempo de curado, en lámpara, retiramos, y de esta manera, queda terminado, nuestro diseño, para navidad.